Juega, vámonos con otro draw Otro Among Us Ahí les va mis amigos Esto lo vamos a hacer con No tenemos plumones No tenemos nada de plumones, pero lápices Tenemos bastantes Entonces con este lápiz Con todos los lápices se puede ver De luego, pero vamos a ver Dale mi amigo, vamos a ver que onda Aquí hay otro más Ese sería como Anda Y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. Muy bien, otro más, más pequeño que los demás, pero es otro más. Listo. Vamos a poner la manita. Vamos a poner la manita. Muy bien, amigos. Está haciendo así, ¿eh? No crean que es otra cosa.